Si estás pasando por un momento difícil, ten fe durante la tormenta. Te invito a que vayas a la Biblia y leas el libro de Mateo, 14 versículos 22 al 33 te ayudará para estos momentos. Sepárate y vea a un lugar de confianza. Órale a tu Padre que está en el cielo. Él escuchará tu corazón. Te responderá. Te sorprenderá y tendrás la respuesta que necesitas para estos momentos.